Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, ahorita vamos a saludar a mi amiguita. Le voy a decir que estoy embarazada y que le voy a regalar a mi hijo. O que le voy a notar algo así, algo feo le voy a decir. Si son ustedes diabólicos. Entonces el cómplice va a ser su esposo. Él ya le conté todo el chisme y pues le dije que me ayude a grabar. Yo desde la tarde que estábamos grabando con ella, TikToks para su página. Pues he estado hecha la que me da antojos, la que ay quiero esto, quiero lo otro. Y ahorita voy a irme al baño y voy a hacer como que vomito. Entonces obviamente me va a ayudar a grabar el esposo de la Dani y veamos como qué pasa. Oh my God, esto va a ser épico, papús. Ya me estoy poniendo nervioso. Dos horas después. Dani, ¿qué tal bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que sí me hubiera dicho que estaba bonita. Pero mejor pues, para que tenga la nana. Eso no me lo esperaba. No, ya te pongo así, en serio. Ahora sí, vamos. Ay, mentirosa. No sé qué puedo, no sé, es que, o sea, el favor que te quería pedir es que, si tú te puedes quedar con la abuela. ¡No! Es que yo no quiero, yo te he dicho que no quiero tener hijo, y ya pues ya metí las patas. Yo no quiero tenerlo, o sea, sí, sí quiero tenerlo, por eso mi hijo no lo voy a hacer, hace rato, pero, o sea, ahorita mis papás me van a matar, es que les digo eso. ¿Sabes cómo son? Y lógico que te haces de la entregar a ti, o sea, yo voy a venir a vivir un tiempo. No eres un perro, ¿cómo vas a decir eso, Lai? Si yo perro no me va a matar, imagínate. Pero es que, imagínate yo, pero en cambio tú ya eres más madura y yo no quiero. Pero Lai, ¿qué estabas pensando? Bien pendiente, o sea, tú tienes muchos sueños, muchas cosas que hacer y vas a buscar así, o sea, si quieres putear, putear lo que quieras, pero putear, ¿cómo estás? ¡Ay, no! ¡Tengo miedo! No, yo digo que habíamos tus papás. No, no, no. Es que tú haces eso y yo... Yo estoy muy inmadura, yo no sé que la verdad es. Es que, es que sí, no, es que sí, no, es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que el pancarte también es una persona, pero es para que es quién es. Sí, yo nunca se lo pancara. Sí, no sé. Ya verdad. Sí, no hay nada. Me ha tocado... Ay, es que no sé cuál punto es más. Ay, no digas así, eh. Me vas a enojar tú. No sé, yo no... O sea, yo porque te quiero. No es que yo te quiera, o sea, si es que tú te enojas, no sé, yo no me toque. Pero... No necesito. Yo te... No, Dami, no. Si tú haces eso, yo ahorita mismo no sé, pero... Yo por eso te digo... Te regalo a ti. No, es que... No, ni merga. Yo te digo esto porque no está bien. Es que... Le voy a tener un buen. No, yo digo. Es que no sé qué hacer. Entonces sí le va a dar, pero no le va a dar. Es que no es que sea mala, yo quiero lo mejor. No quieres mi amiga. Ya me estoy poniendo nervioso. Soy tu amiga y por eso quiero lo mejor. ¿Para ti cómo vas a hacer eso? No, 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 no. Es que estás haciendo bien mal. No sé si eres maduro, no sé qué te pasa. La hora después. Mira, no sé si o no. Mucha mamá sale en la medicina. No pasa nada. Es que yo no, yo nunca voy a... Yo no quiero ser mamá. No, es que no. ¿Cómo vas a hacer eso? No sé. No me voy. No sé. No te vayas así, Lailis. ¿Qué pasa? Yo te voy a dejar. Ay, Lailis. Lailis, no seas así. ¿Quién? Es un bromito, es un bromito. Mira, tú te grabas. No me dan mis favoritos. Ay. Ay, tete. Estoy asustada. Ay, babosa, me asustas, burra. Sí. Pobre Dios. Sí. Primero me puse nerviosa. Ay, tete. Sí. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Es que ganas, que ganas. Yo digo, ay, pobre la madre. ¿Cómo te sentiste a tu primer amor? ¿Te creíste o no te creíste? Es que no te creíste. Al rato decía, está bromeando. No. Pero es que te pasa. Después de lo que ya te fuiste, como pendeja dije, en serio, esta madre está llena. Es de darle salud a Facebook y que te sigan. Dani es la más viral. Ay, no. Lo siento. Lo siento. Yo no hiciera eso. No te regalaba. Bueno, es que lo pensaron. Bueno, pues creo que sí cayó, pobrecita. No, te juro que estaba yo como que algo así. Tendiendo que le digo hasta pendeja. Yo sí estoy de acuerdo de que tengan sus cosas, pero al menos cuídate. Eso, tío. Eso te dije que andes de putona, pero no. Cuídense, amigos. Bueno, síganos para más bromas. Gracias a ustedes por ayudar. ¡Ela que sí sabía! ¡Ela que sí sabía! ¡Tú sabías! Ay, me di que para. Es que se para, ¿no? Es que se para, ¿no? Es que se para, ¿no?